Esta canción se llama Vive y la canta José María Napoleón Está en cinco acordes El primero de ellos es Do El segundo es Sol El tercero es La menor El cuarto es Fa sostenido El quinto es Re Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertada Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá Deja la vida intensamente Te llevarás cuando te marches Cuidado el ritmo Trabajar la sangre Trabajar la sangre Siente correr la sangre Trabajar la sangre Trabajar la sangre